93.0 FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche A través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena 93.0 93.0 En la frontera del tiempo Un espacio dirigido y presentado Porilla En la 93.0 FM 93.0 FM Saludos a todos Y otra vez estamos en la frontera del tiempo Sí tenemos mucha información preparada Lo que tiene que ver con la ciencia, naturaleza y tecnologías del futuro Pero me parece que algo se nos pasa por alto No sé si alguien ha visto la película No mires arriba El mundo de hoy me parece que sigue el guión de la misma Y hablando de las películas de Hollywood Escuché que a través de ellas se introducen los escenarios a seguir en nuestras mentes ¿Qué es un tipo de herramienta? No son mis palabras Y a contar a quién ha dicho esto en su mesa redonda Hablando de la inteligencia artificial más avanzada que está desarrollando su empresa Y cómo integrarla ¿Qué ventajas y desventajas puede tener? Todos conocen muy bien a este empresario famoso En uno de los programas siguientes me gustaría mencionar de qué han hablado ahí Yo personalmente quiero averiguar qué está pasando con este mundo Qué arreglo tiene, de quién depende Y por eso me gustaría compartir la información que encuentro Pero todo a vuestra elección Descubrir la verdad conmigo o dejarlo tal cual Lo que comparto en este espacio es con autorización pública Para su libre reproducción y distribución Como un mensaje abierto que está publicado en la fuente oficial EarthSafeScienceCollaborative.com en agosto de 2023 El video mensaje está dirigido a los tres líderes mundiales Yo no sé si lo oyeron Pero escuchemos nosotros Y sacar vuestras propias conclusiones Me llamo Egon Cholakian En vista de la situación sumamente alarmante La progresión sin precedentes de catástrofes climáticas destructivas en nuestro planeta Deseo hacer un llamado urgente a los tres líderes mundiales De quienes, en mi opinión, depende el futuro de toda la humanidad Me dirijo al presidente de los Estados Unidos Señor Biden Al presidente de la República Popular China Señor Xi Jinping Y al presidente de la Federación Rusa Señor Putin Me dirijo a ustedes Los tres líderes más destacados de nuestro tiempo De forma pública y abierta Ya que su voz es fundamental para dar forma a la actual agenda mundial Si ustedes pueden escuchar y comprender la magnitud del peligro climático Al que se enfrenta hoy la humanidad Toda la comunidad internacional tomará conciencia de este problema Dándonos así la oportunidad de superar esta catástrofe inminente Se trata realmente de una coyuntura crítica y trascendental de nuestra historia El destino de cada habitante de la Tierra depende ahora de su voluntad política Me veo obligado a hacer esta declaración urgente En mi calidad de representante del mundo de la ciencia Como académico multidisciplinar Que refleja afiliaciones académicas y de laboratorio de primer nivel Y que asimismo también como un especialista Que tuvo una estrecha relación de trabajo con cuatro presidentes de los Estados Unidos Durante muchos años me he ocupado del impacto del cambio climático en la seguridad nacional Distinguidos líderes del mundo Señor Biden, Señor Xi Jinping y Señor Putin Hoy les imploro que reorienten urgentemente su máxima atención Hacia la mortal amenaza climática A la que nuestro planeta y toda la humanidad se enfrentan en este momento Permítanme ser muy claro No me refiero a los gases de efecto invernadero ni a las emisiones de CO2 Me refiero a un factor mucho más grave que provoca cambios anómalos en todas las capas de la Tierra Este factor sigue estando insuficientemente explorado Y requiere una investigación exhaustiva inmediata por parte de la comunidad científica Permítanme dilucidar los aspectos clave de la cuestión Para fomentar una comprensión más profunda La causa de la escalada de los cambios climáticos actuales es un impacto cósmico externo que desestabiliza el núcleo de la Tierra Esto se ve agravado por la pérdida de la función de conductividad térmica del océano Lo que provoca su incapacidad para enfriar el magma En consecuencia, la energía endógena se acumula en las profundidades de la Tierra Observemos dos parámetros críticos El primer gráfico muestra las tendencias de la cantidad de calor almacenada en los océanos del mundo Y el segundo gráfico muestra la divergencia anual de la temperatura global de la superficie de los océanos En ambos casos, los datos muestran una clara tendencia al alza Estas perturbaciones del equilibrio del funcionamiento del planeta Conllevan un rápido aumento tanto del número como el de la intensidad de los fenómenos atmosféricos extremos Como huracanes, tifones, tornados y precipitaciones anómalas que provocan inundaciones Esta perturbación se extiende también a catástrofes geodinámicas con terremotos Erupciones volcánicas, etc. Además, según un modelo matemático elaborado por el Grupo Científico Internacional, ALATRA La escalada de catástrofes climáticas se produce en una progresión geométrica De la que resulta que, en sólo siete años, como consecuencia de los cataclismos en la Tierra Apenas quedará ningún lugar habitable He verificado sus cálculos y dicho modelo matemático Y tengo todas las razones para afirmar su exactitud y precisión Deseo subrayar que he participado en el desarrollo de metodologías para analizar la veracidad de la información Que han sido empleadas por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional La CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses y extranjeras Por lo tanto, posee un nivel de competencia suficiente para afirmar que la progresión de fuerza y frecuencia Crecientes de los cataclismos propuesta por ALATRA Es, de hecho, exacta Indica la situación más peligrosa La rápida intensificación de la fuerza de los cataclismos en los próximos años Y un inminente colapso climático Para corroborar esta inferencia Se anima a los científicos a realizar su propio cálculo elemental ahora mismo Cualquier duda se disipará al observar la progresión de las alteraciones en el océano Durante los últimos tres años Esto incluye el escrutinio de criterios como las alteraciones en la composición química del océano El régimen de temperaturas y el intercambio de gases Estos factores hablan por sí solos Si se realizara un análisis colectivo Sería realista deducir que estamos al borde del colapso Y que el futuro de la humanidad depende de las decisiones de tres personas La constatación de las anomalías y progresiones climáticas a las que me he referido Significa que en un futuro inmediato nos enfrentaremos inevitablemente A magnitudes históricas de devastación por desastres climáticos Incurriendo en pérdidas materiales y financieras inconmesurables Seremos testigos de un aumento sin precedentes del número de refugiados climáticos Agravado por la pérdida de un número masivo de vidas humanas El 13 de agosto de 2023 hice un llamado imperioso a toda la humanidad A la comunidad científica y a los líderes mundiales Para que apoyaran la creación de un centro internacional unificado de investigación científica Este centro facilitaría una investigación rigurosa y exhaustiva De los polifacéticos aspectos del cambio climático Y el desarrollo de soluciones eficaces y sostenibles Inicie este concepto con el único objetivo de reunir a los principales expertos En investigación científica interdisciplinar Y proporcionarles las condiciones óptimas para un trabajo productivo Esto implica el acceso a todos los recursos científicos necesarios Y a una financiación ilimitada Lo que solo puede lograrse con el respaldo y la cooperación uniforme de los estados En el breve espacio de tiempo transcurrido desde mi llamado inicial Hace apenas unos días he recibido muchísimas respuestas de mis colegas Científicos experimentados de todo el mundo Que coinciden con mis temores sobre el predicamento climático global Y consideran imperativo actuar de manera acorde con la urgencia asociada a un cataclismo inminente A través de mi página web se han recibido numerosos llamados a sumarse a mi movimiento Y acojo con sumo agrado los de todos los demás a nivel internacional Para promover el establecimiento de un equipo internacional De científicos de disciplinas mixtas preparados para hacer frente a este enorme desafío Un buen número de científicos ya han verificado el modelo matemático De la progresión de la catástrofe mencionado anteriormente Y han llegado a las mismas nefastas conclusiones que yo El modelo es totalmente exacto Esto me lleva a creer fervientemente que nos enfrentamos a un futuro sumamente trágico Si no tomamos medidas ahora Además, muchos científicos de diversas nacionalidades Apoyan incondicionalmente la investigación científica de Alatra Y confirman la naturaleza cíclica de las catástrofes en curso He recibido el apoyo de muchos de mis conocidos y colegas Para el establecimiento de un centro internacional unificado de investigación científica Y su disposición a cooperar dentro de su marco organizativo Aquellos de ustedes que deseen implicarse seriamente en nuestro proyecto científico Deben saber que ya estoy recibiendo un número extraordinario de consultas positivas De las personas procedentes de prácticamente todas las partes del mundo Me complace que un número considerable de personas inteligentes y responsables Así como científicos cualificados Se estén sumando A su vez, esto mejora nuestras perspectivas De obtener un resultado favorable La cruda realidad es que el mundo está al borde de una catástrofe No tenemos ninguna posibilidad de evitar este desastre catastrófico inminente Si decidimos dejarlo para más tarde, por más tiempo La comunidad científica está preparada para actuar de inmediato Pero es imprescindible una declaración de voluntad política Para llevar a cabo una transición completa y necesaria Por lo tanto, hoy me veo obligado a hacer este llamado público y abierto Distinguidos líderes Señor Biden Señor Xi Jinping Y señor Putin Me dirijo a ustedes abierta y públicamente Y no entre bastidores Ni solicito una reunión personal con ninguno de ustedes Sencillamente, ya no hay tiempo para esas cortesías La situación es grave Se trata de un asunto de seguridad supranacional Que, en todos los aspectos Afecta a todos los países y a todos los ciudadanos Este es un asunto que reside exclusivamente en sus manos colectivas Solo en las de ustedes tres Reconozco que para captar toda la gravedad de mis preocupaciones expresadas Uno debe poseer primero una amplia formación en ciencias físicas Dominios que no suelen exigirse a los líderes mundiales En consecuencia, los conocimientos que poseo Deberían merecer su atención Así pues, confío en ustedes tres, caballeros Como líderes dotados de una sabiduría política única Pensamiento estratégico, previsión y amplia experiencia de gestión Para que actúen en este asunto de extrema urgencia En este momento crucial para toda nuestra civilización Su determinación política es el instrumento para la supervivencia de toda la humanidad Para hacer frente a este colosal desafío para la humanidad Y salvaguardar nuestro futuro y el de nuestros descendientes Es necesario emprender acciones decisivas y concretas Acciones que entran de lleno en el ámbito de su autoridad En primer lugar, es necesario establecer un centro científico internacional unificado Que reúna a las mejores mentes científicas de todo el mundo Para abordar la cuestión del colapso climático Para que funcione eficazmente, este centro debe tener acceso a todos los equipos, satélites Observatorios y estaciones de investigación necesarios en todo el planeta Es crucial subrayar que una empresa así exigirá una financiación extraordinariamente ilimitada Ya que resolver una tarea de esta magnitud requerirá el compromiso dedicado De todos los laboratorios, centros de investigación, colisionadores y similares que existen en la actualidad Tendremos que recoger y analizar continuamente datos de prácticamente todos los rincones de la Tierra De todas sus capas, desde su núcleo hasta su entorno cercano al espacio Solo a través de estos medios podremos establecer el control sobre los procesos que actualmente nos conducen Hacia la destrucción y ponerles fin En segundo lugar, es imperativo poner fin inmediatamente a todas las guerras Conflictos militares, desacuerdos y disputas geopolíticas Es crucial detener la destrucción y fragmentación del mundo Todos nos enfrentamos hoy a un enemigo común que amenaza a todos los países, el clima Necesitamos consolidar nuestros recursos Hago un llamado a ustedes, distinguidos líderes de tres naciones influyentes Señor Biden, señor Xi Jinping y señor Putin Les imploro a cada uno de ustedes que escuchen mi súplica Que se tiendan la mano unos a otros y que se reúnan urgentemente en una mesa Solo en su calidad de líderes mundiales es posible poner en marcha el engranaje Les necesitamos sentados en la misma mesa Les ruego encarecidamente que convoquen una reunión internacional de todos los dirigentes estatales En cualquier plataforma que consideren adecuada Ya sea la ONU o cualquier otro lugar En cualquier fecha y hora Sin embargo, no podemos permitirnos retrasarlo Cada día y cada mes perdidos reducen nuestras posibilidades de supervivencia Y el número de muertes aumenta en consecuencia Yo y mis colegas de todo el mundo estamos dispuestos a proporcionarles información exhaustiva Sobre la situación actual del clima Para que puedan ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo en nuestro planeta Y lo que nos espera en un futuro próximo Dos horas nos bastarán para informarles de lo crítica que es la situación actual Mis colegas científicos coinciden en la alta exigencia de organizar rápidamente una cumbre de los líderes de los países Nuestra supervivencia depende ahora de ustedes tres, caballeros Cuanto antes atiendan a mi ruego Antes se reunirán en una mesa otros líderes de todo el mundo A su vez, las posibilidades de supervivencia de toda la humanidad aumentarán enormemente Ahora mismo estamos al borde del desastre Señor Biden, señor Xi Jinping, señor Putin Les imploro que me escuchen Mientras sigamos divididos Seremos totalmente impotentes ante los cataclismos que están a punto de abatirse sobre todos nosotros Experiencias recientes como el incendio sin precedentes de Hawái Y las históricas inundaciones de China lo confirman tristemente He oído personalmente relatos de testigos presenciales de Lahaina, Hawái Una ciudad histórica que fue totalmente consumida por las llamas Lo que sufrieron es espantoso En Hawái la gente quedó atrapada en una auténtica pesadilla Se perdieron numerosas vidas porque no se prestó ayuda a tiempo Ardieron bosques, ardieron ciudades y ardieron personas Y contra este infierno absoluto no teníamos nada que contraponer Nuestra profunda impotencia, tanto en Hawái como en China Ha puesto de manifiesto la evidente falta de preparación de la humanidad para afrontar tales pruebas Cabe destacar que ambos casos se produjeron en países conocidos por su importante poder militar Pero, ¿por qué este poder militar no se manifiesta cuando surge la necesidad de salvar a sus propios civiles? Si se reorientaran las fuerzas militares para salvar a la humanidad Si se dispusiera de los equipos y conocimientos necesarios Se podría prestar ayuda oportuna a la población y salvar numerosas vidas humanas Si se hubiera hecho caso a los científicos de Alatra hace una década Se podría haber evitado gran parte de lo que está ocurriendo ahora y de lo que ocurrirá en el futuro Sin embargo, todo eso pertenece al pasado Nosotros vivimos el presente Nuestras decisiones en el presente determinan nuestro futuro Señor Biden, Señor Xi Jinping, Señor Putin Me dirijo a ustedes a la luz de esta crítica situación Es urgente transformar globalmente la política mundial Y canalizar todos los esfuerzos hacia la consolidación Los ejércitos del mundo deben modificar sus modos operativos Pasando de la destrucción de los enemigos a la salvación de las personas Los seres humanos no somos enemigos los unos de los otros Está exclusivamente dentro del poder de ustedes tres dar forma a una agenda internacional centrada En el hecho de que no somos adversarios Nuestra tierra es realmente pequeña Y nuestro planeta es altamente vulnerable Tambaleándose al borde del abismo Ya no hay razón para librar guerras y permanecer divididos El único sentido reside en buscar formas de unirnos Debemos reconocer que el desastre nunca golpea cuando es conveniente Por lo tanto, debemos abordar la cuestión de la migración climática de inmediato Mientras aún tengamos la oportunidad de hacerlo en una situación relativamente estable Deben establecerse ya las condiciones para la reubicación de las personas en nuevos territorios Sobre la base de un enfoque democrático Sin coacciones, pero con la libre voluntad de los individuos Respetando todos los derechos humanos Las personas deben sentirse seres humanos Deben sentir que sus vías son valiosas, importantes y están protegidas Que reciben auténticos derechos y libertades Debemos darnos cuenta ahora de que pronto no habrá nadie por delante ni por detrás en esta carrera Por tanto, las fronteras de los países deberían estar ya abiertas a la libre circulación de todos Soy plenamente consciente y reconozco que este movimiento sin restricciones Conlleva la inevitable interacción de personas de diferentes culturas, tradiciones y costumbres Esto hace necesario la formulación de medidas y normas unificadas Que no vulneren los intereses ni de los migrantes ni de las comunidades de acogida Estas normas deben basarse en la humanidad Y en la necesidad de respetarse mutuamente y vivir en paz y armonía Es vital que las personas no tengan motivos artificiales de conflicto Que no se atente contra su honor y dignidad Y que preserven su identidad humana Evidentemente, la reubicación a gran escala de personas Conllevará la necesidad de reorganizar el sistema económico Al tiempo que se mantienen las economías nacionales individuales Se requiere una economía internacional unificada Y planificada para la distribución de productos Y necesidades esenciales y para otros fines Esta economía unificada debe centrarse en garantizar Unas condiciones de vida dignas para todas las personas Independientemente de su lugar de residencia o de reubicación Ningún país es capaz de resistir lo que se avecina Señor Biden Señor Xi Jinping Señor Putin Si pueden oírme ahora Y si tienen la voluntad, la humanidad Y la comprensión de la complejidad de la situación Les imploro que convoquen una reunión formal de líderes mundiales Centrada en cómo podemos reorganizar una economía global Restringir sus ejércitos y reorientar el equipamiento Y los recursos militares existentes para salvar vidas El arsenal actual no posee ningún arma o armas para contrarrestar Lo que un planeta maltratado está a punto de endilgarnos Es imperativo poner fin urgentemente a todas las disputas y desacuerdos Y dejar de dividir a la gente en un contexto político Ahora es de vital importancia modificar la retórica internacional Y hacer realidad el programa de unir a los pueblos Tenemos que empezar de cero Para crear lazos de amistad y respeto mutuo entre las personas Y las únicas personas que pueden lograr estos objetivos a escala mundial Son ustedes tres El futuro de miles de millones de personas depende de cada uno de ustedes Si no encuentran la fuerza para la reconciliación y la consolidación de toda la humanidad Deben comprender cómo terminará la historia de la humanidad Ningún desacuerdo político vale esto En el epicentro de esta situación de emergencia Donde todos nos encontramos hoy Todos los países experimentan ya el impacto del cambio climático Muchos países ya han sufrido significativamente Y pronto ningún país quedará indemne Cada mes y cada día que pase La situación alcanzará magnitudes aún más graves y severas Pero por ahora aún tenemos una oportunidad Tenemos una oportunidad si nos escuchan Ahora quiero hacer un llamado explícito a la prensa A todos los periodistas que no son indiferentes Soy consciente de que esta decisión no es popular Pero se lo imploro públicamente Piensen en ustedes mismos, en sus familias, en sus hijos De ustedes, periodistas Depende que los ciudadanos de los países A cuyos presidentes me dirijo hoy Presten o no atención a mi mensaje La comprensión de la gravedad de la situación Por parte de los ciudadanos Puede influir considerablemente En el acierto de la decisión de los dirigentes En los estados Si el pueblo lo apoya Y toma la decisión correcta El mundo se salvará Periodistas Ahora también están en la vanguardia Y de ustedes depende en gran medida La salvación del mundo Al igual que de los políticos Y de los científicos Para que los científicos actúen Y asuman la responsabilidad De salvar el mundo futuro Los políticos deben tomar a tiempo La decisión oportuna Sobre la creación De un centro científico internacional Unificado Para que esto ocurra La mayor parte de la responsabilidad Depende de ustedes Los periodistas Ayuden a difundir esta información Para que llegue a los presidentes De los países Debe llegar a todos los ciudadanos De estos países Llevamos demasiado tiempo Divididos por circunstancias Económicas y políticas Pero ahora Es el momento De cambiarlo Necesitamos el apoyo De todos los ciudadanos De este mundo Necesitamos restaurar La cordura La racionalidad Y el respeto Entre las personas Si no luchamos Por la vida de los demás Nuestras vidas No valdrán nada Distinguidos líderes De los tres países Prominentes Estados Unidos China Y Rusia El señor Biden El señor Xi Jinping Y el señor Putin Vuelvo a dirigirme A ustedes públicamente Ante cientos de miles De espectadores internacionales Con un llamado Urgente Es hora de superar Toda rivalidad Y discordia Si Durante muchos años Hemos competido Y cada uno Ha luchado Por lo suyo Pero ahora Es el momento De luchar Por un futuro unido Por una tierra Por la supervivencia De todos El tiempo De la seguridad Nacional Ha pasado Ha llegado El tiempo De la seguridad Supranacional Se trata De la supervivencia De toda la humanidad Los sucesos Anómalos Que ocurren Con los océanos Y bajo la superficie De la tierra Son catastróficos Ha llegado El momento De que los dirigentes Responsables Tomen decisiones Prudentes Estamos al borde Del abismo Si seguimos Por el mismo Camino Divisivo Que ha dominado Durante muchos años Nuestra civilización Dejará de existir Debemos preocuparnos Por la supervivencia Lo que significa Unidad Y me dirijo A ustedes Una vez más Por favor Convoquen una reunión De líderes globales En una mesa Teniendo en cuenta Que el mundo Ya no necesita Ni aprecia La discusión Intensamente importante Sobre nuestra Destrucción climática Presentada En el formato De una fachada Entregada A través De un vehículo Alimentado Por la malinformación Y o la desinformación El pasado Es el pasado Mis colegas Y yo Solo necesitamos Dos horas De su valioso Tiempo Y consideración Para dilucidar Lo que está ocurriendo Y ustedes mismos Observarán Que este peligro Es palpable Confío en que Después de eso Puedan tomar La decisión Óptima Correcta La humanidad No tiene Otra opción Viable Ningún país Es capaz De resistir Por si solo Este peligro Climático O descendemos Todos juntos A un abismo O ustedes Unen al mundo Entero Y gracias A ustedes La humanidad Gana una posibilidad Real de su Supervivencia Nosotros Los científicos Sabemos cómo proceder Discernimos Qué hacer Pero para ello Todo lo que se requiere Es su decisión Voluntaria La decisión De los principales Políticos del mundo El mundo En el que vivíamos Ayer Ya no existe Hoy Puede que muchos No quieran aceptarlo Pero independientemente De nuestra actitud El pasado No tiene marcha Atrás O construimos Un nuevo formato De interrelaciones Cesamos En nuestras divisiones Y protegemos Este planeta O este proceso Destructivo Que ya se ha vuelto Intratable E incontrolable Culminará En la consternación De toda la humanidad Señor Biden Señor Señor Putin La responsabilidad De la comunidad Mundial Recae sobre sus hombros Es su voluntad Su humanidad Su comprensión De la crisis En curso Su deseo Y sus aspiraciones Lo que determinará Nuestro futuro El destino Del mundo entero Está hoy En sus manos Todo depende De su decisión Colectiva Si encuentran La fuerza Para unirse Y actuar A tiempo Entonces El futuro De la humanidad Tendrá una oportunidad De existir Piensen En sus pueblos Piensen En toda la humanidad Sin humanidad No habrá nada Solo Con su voluntad Podrán detenerse Todas las divisiones Del mundo Les imploro No destruyan El mundo Unifíquenlo Para nuestra Supervivencia Conjunta Aún tenemos Una oportunidad Si no la aprovechamos Todas las guerras Y la política Carecerán de sentido Todo será en vano Sobre sus hombros Reposa la enorme Carga de la responsabilidad Por el futuro De la humanidad Está en sus manos Si captan Toda la esencia Del peligro Que corremos hoy Estoy seguro De que contribuirán A salvar el planeta Tierra Para terminar En nombre De todos los seres humanos Que han perdido La vida Debido a la destrucción Del clima Que hemos provocado Con nuestra negligencia Y codicia Y de todos los seres humanos Que perderán la vida Innecesariamente Debido a la inacción De nuestros líderes Imploro a cada uno De ustedes Caballeros Que actúen de acuerdo Con el mensaje Que les he transmitido hoy Muchas gracias Atención Ha llegado un nuevo concepto De publicidad Promociones o empresa Por banners digitales Fijos Giratorios O video banner A través de www.lan93fm.com Comercios Autónomos Pymes Micropymes Promoción En sus productos O sus servicios Al público Desde lan93fm.com Cada 24 horas Se verá 1800 veces Cada 24 horas Se verá 1800 veces Atención Oferta de lanzamiento Por solo el primer mes 125 euros Y el resto A 75 euros al mes Mínima contratación De 6 meses Que pasó en Hawái Que pueden hacer Un puñado de bomberos En Hawái Si toda la ciudad Está en llamas Y para que mantener Un enorme departamento De bomberos Cuando la base militar Está a tiro de piedra Solo Un vuelo De 30 minutos Separaba la base De la marina Estadounidense En Pearl Harbor Hakim De los ciudadanos Estadounidenses Que ardían en llamas Pero El ejército Mejor equipado Del mundo No se movió Mientras Cientos de residentes De La Eina Huían del muro de fuego La infantería De marina Podía utilizar Helicópteros Y aviones Para apagar Los incendios Arrojar agua Y evacuar personas Entregar combustible Agua Alimentos Medicinas Y equipos De ingeniería Así Como coordinar Los esfuerzos De los rescatistas Y también Agencias militares Y civiles Evacuar a la población Mediante aviones De patrulla marítima Presupuesto militar De Estados Unidos En 2023 858 mil millones De dólares Pero ¿De qué sirve esto Si los militares No están capacitados Para salvar vidas? Además Sin orden Ellos no tenían Derecho a moverse Y las autoridades Hawaianas Pidieron ayuda Al gobierno Solo dos días después El gráfico De los desastres Climáticos Crece a pasos Agigantados Las posibilidades De que ocurra Un desastre natural En cualquier ciudad Son cada día mayores ¿Cuáles son las posibilidades De que nos salven Del fuego O de los escombros Si el ejército Mejor equipado Del mundo No acudió a tiempo Para ayudar A sus ciudadanos? Saca conclusiones Y pide a los científicos Que presten atención Al problema climático Antes de que sea Demasiado tarde Mientras estoy preparando La información De los científicos Con los enlaces Los gráficos Y todas las fuentes Que puede comprobar Cualquier persona Y descubrirlo Averiguar Y analizar Por sí mismo Que no es tan complicado Como parece De primera vista Voy a poner Un fragmento Que ya está Y donde estaban hablando Que está pasando Con nuestro planeta Es una información Otra vez Del foro Crisis Global La responsabilidad Del 2 de diciembre De 2023 Ahí hablaron Los científicos Y han explicado Que es clima Que es ecología Y que está pasando Con nuestro planeta Aparte de las soluciones Que tiene Claro que las soluciones Existen Porque si no hay solución No hablarían Si existe la parte De ecología en esto Sí existe ¿Tiene la solución? Sí Y esta solución No como nos dicen Que tenemos que sufrir Reducir Pues las huellas No sé qué No sé cuánto La solución Para arreglar La ecología Es ventajosa Para nosotros Para toda la población Mundial Es ventajosa Pero hay que saber Qué hacer Y cómo hacerlo Lo contaré En los programas Siguientes Ahora un fragmento Que está pasando Con el clima Escuchen Y averiguan información Buscan otras fuentes En los programas Iré mencionando Las fuentes científicas Donde se habla Más detalladamente De todo lo que está pasando Con el planeta Y con el clima La ecología De momento la dejamos Pero también Tiene solución Y también hablaré De esta solución Si alguien Tiene algo Que añadir Siempre está Bienvenida En 1995 De repente Algo ha cambiado En el núcleo De la tierra Y ahora Sabemos Lo que fue Y qué procesos Peligrosos Significan Estos cambios Esta es una copia De nuestro planeta Tierra Reducida 10 millones De veces Y con la ayuda De esta copia Les explicaré Qué cambios Anómalos Han ocurrido En el núcleo De nuestro planeta En 1995 Y 1998 Y qué procesos Peligrosos Significan Estos cambios Así que empecemos 1995 Laboratorios Científicos De todo el mundo Detectaron Algo que no Podían explicar Echen un vistazo Al mapa El polo Magnético Norte De nuestro planeta Que siempre Había ido A la deriva A la misma velocidad De 15 kilómetros Por año Se aceleró Súbitamente A 50 kilómetros Por año En 1995 Y cambió Su ruta Comenzó A dirigirse Hacia Siberia Simultáneamente Otros científicos Detectaron Otro acontecimiento Anómalo Un fallo En la rotación De la Tierra En 1995 El eje de rotación De la Tierra Cambió De hacia el sur A hacia el este Y de repente Empezó a moverse 17 veces más rápido Que antes Además Además En 1995 La rotación De la propia Tierra Cambió Repentinamente Echen un vistazo A este gráfico Hasta ese año Los científicos Observaban Una ralentización De la rotación Del planeta Pero en 1995 Detectaron Una súbita Aceleración De la velocidad De rotación De la Tierra En otras palabras De forma independiente Los centros mundiales De investigación científica Documentaron cambios Anormales En tres parámetros De la Tierra Número uno Rápido desplazamiento Del polo magnético Número dos Cambio del eje De rotación Número tres Aceleración De la rotación De la Tierra Tengan en cuenta Que estos tres parámetros Dependen únicamente Del núcleo De nuestro planeta Porque es el núcleo El que crea El campo magnético Controla la rotación Y su eje Así que un cambio En estos parámetros Significa que En 1995 De repente Algo ha cambiado En el núcleo De la Tierra Y ahora sabemos Lo que fue Porque en 1995 La energía De la influencia Cósmica externa Empezó a sobrecalentar El núcleo Así que el núcleo Interno De nuestro planeta Se desestabilizó Este proceso Puede compararse A cómo Durante el movimiento De un coche El motor Comienza a sobrecalentarse Y sus distintas piezas Empiezan a atascarse Unas contra otras Del mismo modo Debido al sobrecalentamiento Del núcleo interno El movimiento De todas las capas De la Tierra Comenzó a perturbarse Por desgracia En 1995 La comunidad Científica mundial No dio mucha importancia A estos hechos Porque tenía En su agenda El modelo Del cambio climático Antropogénico Solo un pequeño grupo De científicos Fue previsor Y llamó la atención Sobre el desequilibrio Del núcleo De la Tierra Pero ni siquiera Ellos pudieron Predecir la magnitud De las consecuencias Que acarrearían Y que nos están Afectando ahora mismo Así que Tres años después De los cambios Anómalos De 1995 Los científicos Registraron El siguiente Fenómeno Sin precedentes El desplazamiento Del núcleo De la Tierra Miren cómo ocurrió Pasó En 1998 El desplazamiento Se identificó Mediante observaciones Del centro De masa De la Tierra Utilizando el sistema De satélites DORIS Ahora Miren el gráfico Para ver cómo Cambiaron las coordenadas Del centro de masa De la Tierra En 1998 Independientemente Del primer grupo De científicos Otro equipo De investigadores Que trabajaba En la estación De medicina En Italia Registró Un aumento De la gravedad Terrestre Justo al mismo Tiempo Fíjense En el escalón Del gráfico Que indica El aumento De la gravedad Terrestre Simultáneamente El servicio Internacional De sistemas De referencia Y rotación De la Tierra Registró Una fuerte Aceleración De la rotación Terrestre Echen un vistazo Al gráfico Que muestra La reducción De la duración Del día Ven la brusca Caída En 1998 El año En que se aceleró La rotación Del planeta Simultáneamente Las mediciones Realizadas Por el sistema De medición Láser De satélite Doris Observaron Un cambio Drástico En la forma De la Tierra Es decir Un aumento De su volumen Fíjense Fíjense En el gráfico Que muestra Cómo cambió El radio Ecuatorial De la Tierra En relación Con su radio Polar De forma Anómala El planeta Comenzó A expandirse Alrededor Del ecuador Y a contraerse Alrededor De los polos Aunque antes La tendencia Era totalmente La contraria En otras palabras Independientemente Unos de otros Cuatro grupos Diferentes De científicos Registraron Cambios anómalos En diversos Parámetros Geofísicos De la Tierra Como resultado De este desplazamiento El núcleo De la Tierra Alteró Drásticamente Su curso En 90 grados Y se desplazó Hacia el norte Hacia la península De Taimir En Siberia Según Las opiniones Del doctor Barking Profesor De física Y matemáticas El profesor Smolkov Doctor En ingeniería El profesor Arushanov Doctor En ciencias Geográficas Y muchos Otros científicos Esto se convirtió En la causa De cambios En todas Las capas De la Tierra Así Un análisis Exhaustivo De la investigación Indica Que en 1998 Se produjo Un gran acontecimiento Un desplazamiento Del núcleo De la Tierra Provocado Por el impacto De la influencia Cósmica externa Durante la fase Cataclísmica Del ciclo De 12.000 años Ahora hablemos De la segunda prueba De que el magma Está subiendo Que es el calentamiento De las capas inferiores De la atmósfera Océanos Y glaciares Debido a ello Se forman nuevos ríos De magma Erosionando el manto Y acercándose A la corteza Las instituciones De investigación Atmosférica Mundial Han determinado Que una de las regiones Donde el aumento De la temperatura Ha ido creciendo Dos o tres veces Más rápido Que la media Del planeta Es el territorio De Siberia Fue en esta dirección En la que se desplazó El núcleo En 1998 Debido a esto El magma Bajo Siberia Subió a la superficie Más rápidamente Y ahora Hay una enorme Cámara de magma Quemando su camino A través de la corteza En Siberia El calentamiento Del interior De la tierra Provoca un deshielo Anormal Del permafrost Y explosiones de gas Bajo el hielo En la parte ártica De Siberia Han aparecido incendios Invernales Bajo la nieve En las zonas Por encima de las fallas El agua helada De los pozos De la gente Se calienta La frecuencia E intensidad De los terremotos Están aumentando Escuchemos ahora Al Dr. Egon Cholakian Sobre esto El Dr. Egon Cholakian Es investigador Invitado En la Universidad De Harvard Físico de partículas Profesional Del derecho fiscal Internacional Y del derecho De propiedad intelectual Con experiencia En seguridad nacional Hay aumentos extremos De anomalías geotérmicas En Siberia El número de cráteres De emisión de gases Está aumentando En las regiones Septentrionales Con intensificación De las emisiones De metano E hidrógeno Que se están realizando Desde el interior De la tierra Pero si aún No se han dado cuenta El vulcanismo De lodo En la plataforma Ártica Se está acentuando Considerablemente Todos estos hechos Señalan unánimemente Que el calentamiento Dinámico actual De Siberia Que es de dos a tres Vezes más rápido Que el resto del mundo Se debe principalmente A un aumento Del calor endógeno Calor procedente De las profundidades De la tierra Siberia Se está calentando Desde abajo Como resultado Resultado de la presión Del núcleo Hacia Taimir Se formaron Puntos calientes Magmáticos Profundos Bajo Siberia Que están elevando Activamente El magma Hacia las uniones De las placas Litosféricas En consecuencia El calor Se acumuló Bajo las capas Superiores Del manto Del manto De Siberia Y la delgada Cortez Alitosférica Inició el proceso De fusión Por el magma En esencia Las tasas De fusión De la alitosfera Se están acelerando Debido al aumento De la temperatura Y la fluidez Del propio magma Entonces ¿Qué nos espera Ahora? He aquí Una respuesta Sencilla Clara Y vívida Simplemente Pongan un cubito De hielo Sobre una estufa Caliente ¿Qué sucederá? El hielo Se derretirá Rápidamente De la misma Manera El magma Caliente Erosiona La placa Que se derrite Al igual Que nuestro Cubo De hielo Es así De simple Esto es lo que Está sucediendo Ahora mismo Bajo Siberia La continuación De este proceso Sin control Solo conducirá A un resultado Altamente predecible Una catástrofe Global Capaz de destruir No solo Rusia Sino también El mundo entero Noventa y tres Punto cero Noventa y tres Punto cero FM Noventa y tres Punto cero Seguiremos Hablando De las tecnologías De las tecnologías Del futuro Que nos pueden Ayudar A solucionar Cualquier cosa Y antes Vamos a escuchar Una canción Para traer Un poco más De amor A nuestras vidas Cuanto más Hará falta El sermón Del poder Del amor Cuántas veces Se invoca A la paz Y a la conciliación Cuanto tiempo Invertido En forjar Una idea Del respeto Que una vida Siempre importe más Que es un Juegosos objetos Cuantos más libros Audios Películas Son necesarios Alertando del mismo destino De los dinosaurios Y otras guerras Que nuevas catástrofes Cuanto más crueles ¿Cómo más? Hace nuevos caídos Sintiéndose a veres ¿Cuánto más? Cuánto más? Cuánto más Cuánto más Abismos Dilemas Sustanciales de un sistema Que aceptar Reignidad De una humanidad Suicida Evo parece Tan pequeño Pero a veces Por efecto Todo vino Se esparza Se esparza Se espante Y crece Y alumbra Blantea Toda justa y nueva idea Donde ingenio y rendimiento Favorezcan Nacimiento Comienza conmigo Que mi abrazo sea tu abrigo Marivalador Si muere el mar Ya basta de trampas Trucos y galimatías De tabular las almas Cual si fueran mercancías La lluvia y la nieve No más que montañas mueve Ahora falta un gran ciclón Que transforme este renueve Que la ciencia prevalezca Por sobre las ondas Estás Y si toca ser soldado Si en defensa de olvidado Comienza contigo Que mi abrazo sea tu abrigo No hay ganador Si muere el mar Los conocimientos sobre el control Y la manipulación de la materia Se conocen desde la antigüedad El propio símbolo del caduceo Es un símbolo de poder Humano Sobre la materia No de un humano Sobre otro humano Como se tergiversó posteriormente Nuestra hipótesis Confirma que la alquimia No es un cuento de hadas Porque cambiar un estado De un objeto a otro Es posible Simplemente cambiando Sus características En el nivel más allá Del cuantum Además Nuestra hipótesis Permite comprender En qué principios Tiene lugar El intercambio de información Entre partículas entrelazadas Lo que significa Que el mismo principio Puede ser utilizado Por la humanidad En las tecnologías Y todo esto Está disponible Ya en el primer nivel De desarrollo De la civilización A partir de ese momento Dispondremos de tecnologías Completamente nuevas Basadas en la comprensión Del mundo más allá Del cuántico ¿Qué nuevas tecnologías Se abren ante nosotros? El desarrollo tecnológico Actual se ve obstaculizado Por la velocidad limitada De la transferencia De información Pero la utilización Del principio De interconexión Instantánea De partículas entrelazadas Elimina cualquier limitación No podemos ni imaginar La cantidad de información Que toda la materia Del universo Intercambia a cada instante Nosotros La humanidad Solo necesitamos Encajar armoniosamente En este flujo Y entonces Nuestras vidas Cambiarán enormemente ¿Cómo exactamente? Intercambio de información En primer lugar Internet La velocidad de transferencia De información Aumentará miles De millones de veces En todo el planeta El intercambio de datos Será instantáneo Y sin pérdida de tiempo Sin necesidad de satélites Torres de televisión O cables En pocos años Un reloj de pulsera Corriente Podrá procesar Millones de veces Más información Que el superordenador Más avanzado De la actualidad Comparados con la tecnología Del futuro Hoy somos como tribus primitivas Transmitiendo señales Con el humo de las hogueras Esto también revela Enormes oportunidades En la comunicación humana Conexión y comunicación Instantánea En forma de los hologramas Más realistas Que simulan La presencia plena De una persona Estando a miles de kilómetros Podemos vernos Y comunicarnos Como si estuviéramos En la misma habitación O podemos Sin salir de casa Estar en la orilla Del mar O de pesca Experimentando Todas las sensaciones Escucha la 93FM En tu dial 93 En frecuencia modulada Y online En www.lan93fm.com El ojo de Dios Bajira En segundo lugar Guiada por la hipótesis presentada La humanidad Podrá utilizar No 6 Sino los 32 tipos de energía Como en la antigüedad Esto significa Que tales tecnologías Legendarias de la antigüedad Que ya hemos mencionado Bajira Y el ojo de Dios Estarán disponibles Para nosotros ¿Cómo funcionan Y qué oportunidades abren? El ojo de Dios Permite ver E identificar A una persona Por su señal neuronal Individual Esté donde esté Mientras que Bajira Nos permite influir Remotamente En el funcionamiento De las neuronas En esencia Se trata de dos componentes De una única tecnología Que trabaja Con las neuronas cerebrales Y del cuerpo humano En su conjunto Las neuronas Durante su trabajo Produce una determinada radiación Una señal aún desconocida Para la ciencia Que es única Para cada persona Como una huella dactilar O una retina Se trata de una especie De código neuronal Individual Que permanece igual Desde el nacimiento Y durante toda la vida El tipo de energía Con el que operan El ojo de Dios Y Bajira Es imposible de blindar Son señales Que llegan El uno al otro Instantáneamente A través de todas las galaxias Y el mismo tipo de señal Son percibidas Y emitidas Por las neuronas Del cerebro Lo que ya ha sido Comprobado experimentalmente Esto permite comprender Por qué en realidad Necesitamos tantas neuronas Y cuál es su verdadera función Las tecnologías El ojo de Dios Y Bajira Introducidas ya en el periodo De transición A la sociedad creativa Nos abren muchas perspectivas ¿Cómo mejorarán Nuestras vidas? Seguridad Gracias a la tecnología El ojo de Dios Ni una sola persona En el mundo Desaparecerá O será secuestrada Sin dejar rastro Hoy en día Millones de niños Desaparecen Sin dejar rastro Cada año Y el ojo de Dios Es capaz de localizar A cualquier persona En cualquier lugar En cualquier momento Sin importar Si está en una cueva O en el espacio exterior Además Gracias a las tecnologías Ojo de Dios Y Bajira Cualquier delito Será imposible Una persona Que pretenda Cometer un acto ilícito Será identificada Al instante Y rendirá cuentas De inmediato Es importante Señalar Que Bajira No puede leer Pensamientos Pero si emociones Como el miedo O la agresión Por ejemplo Si se registra Agresión En un grupo De personas Y una persona Cerca de ellas Experimenta miedo Y amenaza de violencia Es evidente Que esa persona Está en peligro Y necesita ayuda Inmediatamente Se toman las medidas Oportunas Para garantizar La seguridad De esa persona Todas las manifestaciones De agresividad Estarán bajo control Por lo que Tu vida Será siempre Completamente segura Además En la sociedad creativa Estas tecnologías Estarán sincronizadas Con el CMP POSGOT Que permitirá No solo ver A cualquier perpetrador Sino también Identificar Con quien está conectado Ver sus flujos financieros Y tomar decisiones Para desarmarlo El ojo de Dios Y Bajira También ayudarán En caso de emergencia Si una persona Se encuentra en apuros Catástrofe O herida Supongamos Que se produce Un gran terremoto Y muchas personas Quedan atrapadas Bajo los escombros La tecnología Del ojo de Dios Indicará al instante Donde se encuentra Exactamente Una persona viva Mientras que la tecnología Bajira Puede realizar La distancia Cambios en su cuerpo Que le permitan sobrevivir Por ejemplo Al interactuar Con las neuronas De una persona Bajira Detendrá inmediatamente Su hemorragia Eliminará Eliminará Un shock doloroso Y si es necesario La asumirá En un coma artificial Controlado Como los procesos Del cuerpo Se ralentizan En el coma Los socorristas Tienen más tiempo Para llegar hasta La persona Y salvarla Por el mismo principio En caso de accidente Bajira ayudará Una persona Antes de que llegue La ambulancia Y estos son Solo algunos Ejemplos llamativos Del uso De estas tecnologías Para garantizar La seguridad De las personas No habrá más Accidentes En la carretera Por conducir Bajo los efectos Del alcohol La tecnología Bajira Simplemente No permitirá Que una persona Bajo los efectos Del alcohol O las drogas Se ponga al volante ¿Por qué hemos tomado La decisión De anunciar Estas tecnologías Y nuestra hipótesis Ahora? Esto se debe A dos razones En primer lugar Porque solo con el tiempo Comprendimos plenamente Los fenómenos Que encontramos Mientras realizábamos Experimentos En el dispositivo Pirámide Cuando comprendimos Que utilizando Estas energías Es posible Recrear tecnologías Como Bajira Y el ojo de Dios Nos dimos cuenta De toda la gravedad De la situación En las etapas Iniciales De nuestros experimentos Una amplia gama De personas Estuvieron involucradas Así que la información Fue más allá Del grupo original De participantes Y llegó a estar disponible Para muchos Entendemos Que este conocimiento Es de gran interés Y anima A la gente A investigar Según nuestros datos Algunos países Ya trabajan Hoy en día En esta dirección Lo que significa Que tarde o temprano Uno de ellos Poseerá un dispositivo De este tipo Por eso hablamos Ahora abiertamente Si ahora En el formato Consumista Estas tecnologías Caen en manos Irresponsables Será extremadamente Peligroso La segunda razón Por la que ahora Expresamos esta hipótesis Es porque la tarea Más importante De la humanidad Hoy en día Es sobrevivir Al ciclo De desastres climáticos El cervero Del clima No utiliza internet Y ni siquiera Bajira Y el ojo de Dios Pueden detenerlo En la actualidad El núcleo de la tierra Está siendo afectado Por el impacto Procedente del espacio Que provoca cataclismos Cada 12.000 años La hipótesis propuesta Nos brinda La oportunidad De comprender Qué tipo de energía Afecta al núcleo Y cuáles son Los principales De su impacto Estudiando esta energía A un nivel Más allá del cuántico La humanidad Podrá no sólo Neutralizar su impacto Negativo en nuestro planeta Sino también Utilizarla como fuente De energía adicional En beneficio De la humanidad Esto sólo puede lograrse Si los mejores Científicos del mundo Unen sus esfuerzos Y se centran Precisamente En resolver este problema Esto sólo es posible En el formato creativo De la sociedad Para que esto Se convierta En nuestra realidad Nosotros como humanidad Debemos hacer una petición Para cambiar el formato Del consumista Al creativo Esto requiere La participación activa De cada miembro De la sociedad Y nos gustaría Dirigirnos a los representantes Del mundo científico La hipótesis Que acaban de escuchar Es sólo información Para la gente común Pero para ustedes Es una oportunidad real De salvar A toda la humanidad Es probable Que a muchos Surge la pregunta De dónde Encontramos el dinero Para todas estas cosas Necesitamos unir Los científicos Desarrollar Las tecnologías Introducir Las tecnologías Antes de despedir Los dejo un chiste Que ahí está La respuesta De dónde Es el dinero Adiós amigos Llegaron los extraterrestres A nuestra tierra Primero volaron Alrededor de ella Observaron Qué Y cómo Y luego decidieron Comunicarse con nuestra gente Preguntando ¿Por qué tenéis Tanta basura Y basureros Alrededor? Esto es Porque no tenemos Suficiente dinero Para construir Plantas de procesamiento De residuos ¿Por qué hay Tanta gente Hambrienta Y sin hogar En vuestro planeta? Esto se debe A que no tenemos Suficiente dinero Para alimentarlos Y construirles casas ¿Y por qué hay Tantas guerras Y peleas Entre vosotros? Preguntan Extraterrestres Esto es Porque no tenemos Suficiente dinero Y estamos tratando De quitárselo A otros Los extraterrestres Se rascaron Las cabezas Y preguntaron Aquí Nosotros Estamos volando Entre galaxias Explorando Muchos mundos Y planetas Pero nunca Hemos conocido Algo tan raro Y resulta Ser un recurso Muy necesario Como el dinero ¿Podéis mostrarnos Cómo se ve? Y en general Explicarnos Dónde lo podemos Encontrar? Nosotros iremos A cualquier lugar Del universo Para conseguirlo Y traer más De este dinero Para ayudar A establecer La armonía En vuestro planeta No volamos A ningún lado Por dinero Responden Los terrícolas Lo imprimimos Nosotros Vosotros mismos Lo imprimís Y siempre Lo tenéis En falta Preguntaron Sorprendidos Extraterrestres Si Nosotros mismos Ha contestado La gente Después de esta Respuesta Los terrícolas Fueron tachados De la lista De los seres Inteligentes 93.0 FM En la frontera Del tiempo Un espacio De ciencia Naturaleza Y tecnología Del futuro De lunes A viernes De 9 A 10 De la noche A través De la 93.0 De su frecuencia Modulada En cadena